del fiscal de delitos complejos, Bernardo Alberione. Ahí vemos entonces a quien forma parte de la dependencia desde aquí de Brinkman, acompañando a Celia Giorgi y al mismo fiscal que allí en ese lugar lo recibieron para hablar sobre violencia de género. Así que nos quedamos con la palabra del fiscal. Dale, lo vemos. Porque creo que la experiencia mía me sirvió para ver dónde se puede atacar para solucionar el problema. Es la opinión de un fiscal que se dedicó a su trabajo. No soy especialista, no soy criminalista, no soy nada como para decir qué es lo que hay que hacer. Yo lo que creo es que hay que tomar medidas para tratar de poner en protección a quien yo, como representante de la víctima, veo que no tiene muchas veces la contención que tiene el victimario. A ver, el juez aplica la ley. El juez tiene que ver qué norma aplicar. Entonces, en ese momento, es, digamos, la respuesta del juez es una respuesta legal. Tiene las herramientas que tiene y se dedica y hace, y resuelve dando razón de sus dichos. ¿Por qué va libre? ¿Por qué queda libre o no? Todas las personas en algún momento tienen que quedar libres. O sea, no podemos tener presas las personas eternamente. Lo que pasa es que tenemos que tratar que cuando recupera la libertad, haber hecho un trabajo sobre ella suficiente como para lograr que sea una persona mejorada. Hay que trabajar mucho. Saturado estamos todos, pero se puede. Se puede, hay herramientas, no se llega a todos lados, pero nunca hay óptimos, siempre hay carencias. Todos los recursos son finitos. Todos los recursos son escasos siempre. Podríamos pedir. El problema es que tenemos estos recursos, utilicémoslos. Damos respuesta en función de los recursos que tenemos. Hay gente, hay gente que piensa como yo, hay gente que actúa, que actúa muy bien y muy correctamente. Lo que pasa es que, a ver, yo me tomé como una obligación el hacerlo saber y el luchar porque se, digamos, se concreten soluciones, bregar por esto. O sea, muchos colegas míos, yo tengo una muy buena relación con la prensa de siempre. ¿Por qué? No sé, pero siempre tuve una muy buena relación. Entonces, no tengo miedo a hablar ante la Cámara, no tengo miedo a hablar ante la prensa. Siempre fue muy respetuosa. Entonces, creo que es la manera de transmitir con experiencia para que se escuche, para que pensemos, no porque tenga razón, simplemente es mi opinión como fiscal, nada más. ¿Contar su experiencia? Exactamente. ¿Contar su experiencia? No, exactamente, no quiero irme de la función con mi experiencia de una manera egoísta y guardármela sin poderle decir a otros cómo logré lo que logré porque realmente me considero una persona con mucha suerte haber podido tener el trabajo que tuve y sentirme haber sido útil a la sociedad a la que respondo. Yo no atiendo los casos de violencia, o sea, la violencia de género en la primera etapa no es mi área. Hay tres fiscales que trabajan en esto. Lo que sí hay más convicción de que es lo que hay que hacer, que es el camino. Pero antes no se hacía, entonces no te puedo decir si hay más ahora que antes. Lo mismo que el abuso sexual. Hoy se denuncia, hoy tiene respuesta, hoy tiene publicidad. Antes no tenía ni publicidad y muchas veces ni respuesta. Y yo le puedo hablar de mi entorno porque mi entorno no lo veo, pero no es parámetro. O sea, y no tengo capacidad, información ni experiencia como para decir cómo está actuando la sociedad hoy en función, si estamos avanzando o no, respecto del cambio del esquema de violencia. Pues les repito, eso lo atienden otras tres fiscalías que no es que está a mi cargo. Yo atiendo delitos complejos que son cuando hay un homicidio, cuando hay ya causas que no tienen retorno. Llegado el homicidio y yo le diría la totalidad. ¿Cómo? La totalidad viene de una situación violenta. Violenta, por eso les digo a veces, violencias que no son visibles. Porque el tal dicho... Pero hubo advertencias. Claro, claro, o sea, hay que ver que uno como fiscal no lo puede detectar a veces. Porque dice, ¿quién no pensar que yo tuve causas de profesionales muy conocidos que han matado a la esposa y nadie lo... Nadie, nadie... El primer trabajo más grande fue convencer a la sociedad de que las pruebas indicaban que él había sido el autor. Ese fue el trabajo más grande que tuvimos. A ver, ¿qué ocurre con el tema narcotráfico? Se actúa cuando nadie ve. ¿La prevención? No, no, el tema es así. Esto lo trato de explicar siempre porque es muy distinto al delito común. El delito común se produce un robo. Lo primero que hacemos es tratar de identificar al autor y recuperar la cosa. Lo primero que la sociedad ve es el allanamiento y el movimiento de la policía buscando al supuesto autor. El narcotráfico se trabaja de todo de otra manera. El narcotráfico, cada denuncia anónima que tenemos, se hace un expediente. Cada denuncia anónima tiene un expediente. Y tenemos que rendir cuenta de eso. Entonces, ¿cómo se trabaja? Ante la denuncia, lo que está penalizado es la comercialización. Nosotros investigamos, callada la boca, un mes, dos meses, tres meses, seis meses, hasta dos años hemos estado. Viendo cómo operan, cómo se manejan. Y cuando ven el allanamiento, que tampoco lo ven, porque lo hago a las dos de la mañana, no ven resultado visible a la sociedad. Los grandes, los allanamientos que estamos haciendo, que normalmente son para desbaratar organizaciones, pequeñas organizaciones, que se tratan de consolidar, son allanamientos que se hacen en el horario que menos le espera la gente. Pero, por ejemplo, acá en Mortero hemos hecho allanamiento con más de 120 policías, 30 autos. O sea, se mueve un... Pero eso se mueve entre las 12 de la noche y las 5 de la mañana. Usted se fue a dormir, se levanta y no pasó nada. Usted parece que no pasará nada. El otro es absolutamente secreto. Nuestros investigadores no son identificables. Los que irrumpen... Tenemos tres fuerzas. Los investigadores que se tratan de detectar los puntos de venta. Un grupo que hace patrullaje callejero y control. Y un grupo de irrupción, que son los que van en los allanamientos, para garantizar el resultado positivo en mí. La verdad que... ¿Qué creo? Se ha llamado concurso. O sea, están trabajando en eso. Me ocupé de quedarme hasta que esté lo más cerca posible el reemplazo. Y después poder jubilarme tranquilo. Pero voy a ser reemplazado por, evidentemente, un fiscal para complejo y otro fiscal para drogas. Creo que siempre se puede acompañar, siempre se puede ayudar. Y siempre tengo la puerta abierta para quien quiera preguntar. Sea de ustedes como prensa, sea de la gente. De hecho, yo tengo una vida totalmente normal. Ando por todos lados sin custodia, sin nada. O sea, no he recibido nunca una amenaza. Si la recibí no me enteré. Porque no estoy susceptible a eso. O sea, yo creo que cuando las cosas se hacen con fundamento y con razón, cuando uno a la persona que está detenido le muestra las pruebas por las cuales está detenido, si yo te muestro una foto entrando a un motel, saliendo del motel, con una persona que no es tu mujer, vas a decir, no soy yo. O sea, te callas la boca. Ahora, si yo te digo, fuiste vos, y yo te digo por qué, digo que fuiste vos, ahí sí generamos un resentimiento y generamos una problemática de tensión entre la justicia y la persona sometida a proceso. Hubo acciones concretas. ¿Cuál es el tipo de acciones? Se ha puesto más fuerzas de la FPA. ¿En las ciudades límites? En las ciudades límites, patrullajes... Caso Mortero. Caso Mortero, San Francisco. ¿Acá? Sí. Lo que pasa es ver que todo el trabajo de la lucha contra el narcotráfico no tiene que ser visible. Porque lo visible... Alerta. Alerta. O sea, si nosotros tenemos que luchar contra algo que es muy astuto, que tiene muchos sensores, entonces, ¿quién no tiene en la familia alguien que consuma alguna sustancia y que si la policía común le dice esta noche tengo que ir a un procedimiento, se enteran todos. Entonces, utilizamos gente que no son del lugar, grupos que no son identificables, horarios que no nos vean. O sea, hay una tarea muy silenciosa y muy, digamos, que se hace con mucho profesionalismo. Nosotros hemos tenido secreto en causa más de dos años, sin que se nos filtre una información. Y otra cosa que tenemos, trabajamos en conjunto con Gendarmería, Policía Federal. El tema, yo hablo de la justicia provincial del narcotráfico, del narcomenudeo. Nosotros, con Policía Federal y Gendarmería, trabajamos excelentemente bien, incluso con la que sustituye al doctor Biaut, que es la doctora María Marta Schiani. Estamos trabajando y reuniéndonos habitualmente. La gente nuestra se reúne y colaboramos uno con otro sin problema. Por eso le digo que los resultados no son casualidad. Son producto de 10 años de trabajo y de armonizar y sumar y coordinar la parte operativa que tenemos para tratar de dar una respuesta. Yo no puedo, a ver, yo soluciono lo que puedo solucionar. Y hago lo que puedo hacer dentro de mi ámbito de actuación. No es mi ámbito de actuación, no es un preso de Córdoba, no es un preso de Santa Fe, de la justicia federal de Santa Fe. Y el tema de las cárceles es todo un tema, todo un tema. Bueno, ahí estaba entonces parte de la entrevista que concedió el fiscal de Berione luego de la charla a todos los medios de la región con cosas muy interesantes.